Embajador, ¿qué le parece el evento? Me pareció un evento lleno de muchísima emotividad, fraternidad, alegría, colorido, pero también de mucha reivindicación de las luchas de nuestros pueblos, en el particular del pueblo de Nicaragua y desde luego de todo el pueblo de la patria grande. Se sintió aquí el calor humano, se sintió también la chispa musical y cultural puesta por el compañero Agustín Ronconi, desde luego toda la explicación que hicieron los panelistas, en el caso de Jorge Kreiner y Fernanda Vallejo, reivindicando la figura, las ideas y la vigencia del pensamiento de Sandino, insisto, tanto en Nicaragua como en toda nuestra América. Muchas gracias.